Música Muy buen día, bienvenidos todos una vez más a su programa La Salud en Tus Manos Programa institucional de la Secretaría de Salud de La Dorada Caldas donde nos informamos acerca de cómo cuidar nuestra salud, las diferentes tareas y trabajos que realizan las diferentes dependencias que en ella conlleva y hoy como es habitual en cada programa tengo un invitado especial hoy vamos a estar hablando de salud ambiental vamos a estar hablando de diferentes tareas las cuales realiza nuestra Secretaría de Salud y nuevamente repito, sus dependencias hoy tenemos una invitada muy especial, se trata de Luisa Barrera quien hace parte de esa salud ambiental, a quien le decimos buenos días Luisa, buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿hablamos de salud ambiental? Sí, nosotros hablamos de salud ambiental pero como tema específico de hoy es tenencia responsable de mascotas Ajá El PIB municipal, en el área donde nos desempeñamos tiene varias facetas una faceta de salud ambiental es la tenencia responsable de mascotas ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos los responsables de hacer visitas o campañas donde le expliquemos a la comunidad cómo cuidar las mascotas no es sólo porque hay gente que adopta, que también compran que muchas veces hacemos como campañas que es mejor adoptar que no comprar Correcto Pero adoptamos un perrito, lo compramos y no sabemos cómo cuidar responsablemente este animal ¿Por qué? Muchas veces los abandonamos, no cumplimos el ciclo de vacunas no cumplimos la alimentación, no estamos pendientes de ellos de pronto muchas veces las enfermedades que atraen porque lo dejan enfermar con parásitos o sea, no somos responsables al cuidar estas mascotas y si nosotros adquirimos estas responsabilidades ¿por qué vamos a cumplir el ciclo perfectamente? ¿Se podría prestar, Luisa, para que la gente a veces tenemos niños en la casa queremos un perrito, lo queremos tener, queremos tener un gatito Pero no le explicamos al niño la diferencia entre es una mascota, no un juguete donde tiene y conlleva responsabilidades Exactamente, muchas veces estos perritos atacan a los niños porque hoy en día hay un alto índice que los perros atacan a las personas y es por lo mismo, porque le regalamos un perrito a un niño de un año y al niño le jala la orejita, le jala la colita y lo mordió ¿Y qué toca hacer? Sacrificar el perro Muchas veces no hacemos denuncias para no sacrificar el perro ¿Qué problema se está presentando? Que la mayoría de las personas que se ven afectadas por una mordedura de perro son los perritos que viven en los callejones que cuando muerde a alguna persona no tiene dueño pero si una persona atropella al perrito o le hacen daño y sale toda la cuadra a pelear A protestar por el perrito Muy bien, pues es interesante este tipo de cosas porque adoptar o tener conlleva responsabilidades así como hay unos derechos, también hay unos deberes deberes cuando sacamos nuestra mascota a pasear Ese problema se presenta en los barrios porque cuando uno dice tenencia responsable de mascotas es que si tú sacas tu perro a realizar sus necesidades debemos llevar la bolsita lo sacan a los parques donde juegan los niños y parece uno va pasando y pisa todo lo de los perritos entonces uno que les dice por favor, si ustedes van a sacar el perrito o el gatico en los, más que todo en los barrios pequeños que es que la vecina suelta al perro a las 5 de la mañana y hace todas las necesidades y me toca lavarlo a mí y con justa razón porque es que el perrito no es de la vecina es de uno entonces si el perrito quiere sacar a las 5 de la mañana uno responsablemente lo saca y recoge lo que hace su perrito Muy bien pues que interesante esto porque es bueno es la responsabilidad, es la tenencia también se debe sacar esa mascota porque si no vamos a tener problemas de estrés y seguramente vamos a tener o nos va a conllevar el tema de que este animal empiece a hacer daños dentro de nuestra casa Eso depende de las razas yo tengo un pub ellos son una raza especial ¿por qué? porque sufren de problemas respiratorios porque la tronfita es muy pequeñita ellos sufren de estrés al sufrir de estrés empiezan a dañar las cosas de los hogares o que empezó a morder o que dañó tal cosa entonces es lo que uno explica o lo que uno le dice a la comunidad ve si tienes un perrito ellos salen ellos necesitan estar 24 a 7 en un patio porque es que muchas veces los dejan encerrados y uno pasa y por eso se vuelven agresivos muchas veces lo dejan encerrado en un baño o en una parte muy pequeña donde les va a afectar a ellos y si muerde a alguien ahí viene el problema que muchas veces los perritos muerden pero nunca denunciamos o nunca hacemos el debido proceso que es el debido proceso mirar si el perro está vacunado si tiene la vacuna contra la rabia que problemas de salud le puede ocasionar porque no todos los cuerpos vamos a responder igual entonces para que no sacrifiquen al perrito no informamos o no llamamos o no damos la debida información para hacer pues el ciclo que se debe realizar cuando estos perros cometen pues la mordedura a una persona muy bien ¿qué pasa cuando nuestra mascota abrimos la puerta de la casa la mascota sale super disparada a la calle pero genera un accidente? es lo que por ejemplo los perros de raza que son peligrosos sale el dueño y sale corriendo el perro y genera morder o va a caer una persona es el problema entonces vamos a sacrificar el perro o el perro causó un daño entonces antes viene un problema porque yo fui la imprudente en pasar rápido y no ver el perrito entonces es lo que le explica a la comunidad si su perro es peligroso o está entre las razas peligrosas por favor sacarlo con bozal con collar para evitar accidentes porque puede causarle un daño a otro perrito que salió que no pertenece a esta raza lo mató entonces vienen los problemas y el dueño no va a querer que le sacrifiquen al perro caramba son unas consecuencias a las cuales nosotros también pues estamos adquiriendo cuando tenemos nuestra mascota esas responsabilidades pero esos derechos esos deberes para que ustedes pues también puedan o tengan una mascota en muy buenas condiciones y también que no hagan la explotación de que cuando tenemos perros de raza como el Pú el Pílbul entre otros no tenerlos como una venta porque hay personas que adquieren estos perros para sacarles cría entre 5, 6, 7 y lo que causa es un desgaste para la mascota y después cuando el perrito ya no sirve lo abandonan entonces tener conciencia de que los perritos entre más adoptemos no comprimos es mucho mejor muy bien para tener en cuenta cositas que vamos a tener en cuenta a la hora de que nuestra mascota esté compartiendo con nosotros pero que también esté compartiendo en comunidad pues queremos tener una mascota amable querida querendona y no que se nos convierta nuestra mascota en el dolor de cabeza de la cuadra si es como que todos respeto cuando le hacemos las campañas o les explicamos a la comunidad el ser responsable saber que ellas si pertenecen o lo hicieron vínculo familiar tener las responsabilidades de bañarlo de vacunarlo de utilizar todo lo que el perrito adquiere no abandonarlo no comprarlo y abandonarlo o regalarle como un juguete a su hijo porque ellos no son un juguete no son juguetes no traen pilas no son juguetes muy bien Luisa pues muchísimas gracias por acompañarnos en este programa listo muchas gracias nosotros continuamos nosotros seguimos avanzando en este programa la salud en tus manos programa institucional de la secretaría de salud municipal y nos acompaña Sandra Sosa quien hace parte del PIC municipal ese plan de de intervenciones colectivas como estas como te va bienvenida muchas gracias agradablemente pues otra vez contenta de estar acá nuevamente pues como tú le dijiste es el plan de intervenciones colectivas creo que es una de las partes a nivel de salud que abarca muchas de las atenciones pues que en este momento estamos haciendo a nivel del municipio y creo que es muy relevante pues lo que estaba hablando nuestra compañera Luisa la tenencia de los animales que en este momento estamos haciendo la campaña frente a la prevención y al cuidado de las mascotas en casa también algo muy importante que hoy queríamos comentar y resaltar pues a nivel de salud no solamente la importancia de las mascotas y no la importancia de algo muy importante pues para el ser humano pues nuestros hijos creo que es algo que debemos resaltar en este momento estamos haciendo la invitación a que los padres por favor vacunen los niños nos estamos invitando nos estamos invitando que se acerquen a la Secretaría de Salud a la S Salud Dorada verifiquen los carnes de vacunación de los niños en este momento estamos en temporada de invierno entonces están elevando las gripes para los niños para los adultos mayores Sandra Milena es importante eso que tocabas de decir una semana tenemos un radiante sol la otra semana tenemos una fuerte lluvia y esto va acumulando cosas donde nos pueden traer problemas de tos de gripa de zancuditos por ahí volando este tipo de cosas cuando no tenemos la vacunación correcta o el esquema adecuado sobre todo en nuestros niños niñas y adolescentes pues empiezan los dolores de cabeza tanto para los papás como para nuestros centros de atención si claro que si mira que a veces decimos que no queremos que nuestro hijo se junte con alguien que tiene gripe o que esté medio moqueando un poquito pero debemos saber que de pronto nuestro propio hijo fue el que contagió a alguien ¿cierto? o por Dios si porque muchas veces tenemos el niño con un poquito de tos y pensamos que no es nada importante pero es una personita que está en este momento presentando un síntoma de gripe ¿cierto? entonces que hay que cuidarlo recuerden que una gripa mal cuidada puede llevar a una bronquitis y una neumonía y lastimosamente a veces puede causar la muerte ¿cierto? entonces estamos invitando a los papás que es que se acerquen tenemos todavía muchos niños sin vacunar muchísimos estamos vacunando contra la varicela por favor acérquense a la secretaría de la salud dorada muchas veces no quieren vacunar a los niños no les va a pasar nada es que no eso es solo una gripe es solo una varicela se cuida sí pero si nosotros estamos vacunados cumplimos con el esquema de vacunación pertinente para los niños vamos a todas las jornadas que se están brindando gratuitas no se les está cobrando nada son gratuitas y necesitamos que vayan porque es que recuerden que no es solamente mi cuidado estoy velando por el derecho integral de mi hijo que es un derecho vital que realmente a veces se nos olvida pero es un derecho fundamental de los niños recuerden que entre todos los derechos tenemos salud vivienda alimentación educación recreación son todos factores importantes además Sandra Vilena es importante recordar que usted como adulto sin importar si no es papá si no es la mamá pero usted puede ser ese hermano mayor o ese tío o ese abuelo que debe propender porque la seguridad y el bienestar de ese menor se cumplan a cabalidad y entre esas está el tema de la vacunación ese esquema de vacunación al cual el menor tiene derecho cierto pues usted debe velar porque se cumpla es gratis no tiene costo que más debemos hacer cuidarlo y se invita a todos los papitos también que estamos haciendo también otra invitación que es que inscriban hay cupos en los CDIs para los niños pequeños desde caminadores en adelante recuerden que este es un espacio de formación educación para los niños también es un ambiente sano para ellos ahí les van a empezar a explorar todas sus habilidades todas esas habilidades que pronto los papitos a veces en la casa son angustiados no sé cómo cuidar a mi hijo no sé cómo enseñarle las vocales no sé cómo enseñarle a coger un lápiz un color mi hijo no quiere compartir con nadie pero no los inscriben a los CDIs que también son gratuitos y tienen un requerimiento fácil para el ingreso además que ya empieza a rayar con mi paciencia tiene un límite y este muchacho no quiere aprender cosas como estas bueno ¿dónde podemos porque seguramente muchos dicen no sabía que era gratis y esa no puede ser la excusa ¿dónde podemos acercarnos para que chequeemos dónde está nuestro esquema de vacunación cómo va y cómo ponernos al día en qué lugar podemos acercarse pueden acercarse a la S Salud Dorada que al frente del parque al frente de la alcaldía el parque Bolívar en la quince pueden acercarse y hasta el punto de vacunación se atiende de siete y media de la mañana a doce del día de dos a cuatro y media de la tarde se está atendiendo a toda la población que vaya a vacunarse también tenemos vacuna contra el COVID para las personas que no han cumplido el esquema que también es muy importante recuerden que ya en este momento ya salimos de la pandemia ya estamos retomando nuestras vidas sociales y tenemos que empezar a activar todo ese proceso de salud de recreación de cultura que les estamos brindando el pie está brindando también actividades puerta a puerta también les estamos verificando los carnes de vacunación se les está trabajando derechos sexuales y reproductivos prevención de enfermedades prevalentes estamos mejor dicho acaparando todo lo que tiene que ser en salud para que ustedes nuestra bella dorada esté bien tengamos niños sanos familias estables está haciendo seguimiento atención psicosocial ahí en la secretaría de salud la S salud dorada estamos prestos para atender cualquier caso y cualquier necesidad pero vuelvo y digo los invitamos a las jornadas de vacunación y a que vayan a la S salud dorada a verificar los esquemas de vacunación de los niños Sandra Vilena pues el tiempo siempre es o pasa en este espacio muy muy rápido invitación entonces queda para que nos pongamos al día con nuestro esquema de vacunación para que conozcamos los programas que tiene el PIC tú como directora pues está siempre muy atenta a que todo evolucione bastante bien nos vemos en un próximo programa te parece claro que sí muchas gracias por la invitación y a ustedes muchas gracias también por abrirnos este espacio para que puedan conocer un poquito más de todas las tareas que viene realizando la Secretaría de Salud Municipal de La Durada Caldas a todos y a todas que tengan un feliz día